Buenos días a todos los seguidores de las redes sociales de Ego TV. A esta hora de la mañana nos encontramos desde la ermita de Zuyapa. Esto previo a que haga su ingreso la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya, porque ella va a ingresar a estas instalaciones antes de llegar al Estadio Nacional. Es importante resaltar que Ego TV le va a llevar a usted todas las imágenes cuando ella haga su ingreso a la ermita de Zuyapa. Nos han dicho que la prensa no puede ingresar ya que será un evento totalmente privado y pues podemos observar que se encuentra pues ya listo, está lista la iglesia para que ella haga su ingreso. Aquí también han llegado personas para hacerle pues acompañamiento cuando ella haga su ingreso desde este punto de la capital. Estaremos pendientes para estarle informando más a usted de lo que acontece desde este sector. Gracias por ver el video.